Hola, Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo una lectura. 9-11 Dulzura es un mensaje urgente que quieren darte tus guías, tus ángeles, seres de luz, mi amor. Vamos a ver qué es eso que a ellos le urge comunicarte a través de mí. Tauro, soy Luna Ascendente y Venus Centauro. Te recuerdo, cariño, que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar, mi amor, mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto, cáncer, perdón, Tauro, te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas, los precios, cómo la realizo, todo. También te enviaré, mi amor, un link donde debes realizar el pago para agendar la lectura conmigo. Vamos a ver, mis amadísimos Tauro. ¡Wow! Hora de alejarte. Hora de alejarte de un lugar. Hora de alejarte. Hora de tomar ya la decisión de dejar algo ir. Estás sufriendo por alguien, Tauro. Y si tienes Aries en tu carta, ve a ver a Aries, porque a Aries le salió esta carta. Es hora de salir de acá. Es hora de salir de esta depresión. Es hora de continuar adelante. Aquí hay que tomar una decisión, pero para continuar adelante, para atrás ni para coger impulso. Desde que ella da el primer paso, desde que esta llama da el primer paso, atrás no vuelve. Sigue hacia adelante. Se va hacia la izquierda, a la derecha o hacia adelante, pero para atrás no vuelve. Es hora de dejar ir algo. ¡Wow! Amor leal, corazón. Amas mucho a alguien. Voy a decirte que esta persona también a ti. Y si tú no puedes amar a alguien más, esta persona tampoco. Pero, cariño, te espera una nueva vida. Esto puede ser con una nueva persona, pero te espera una nueva vida. Arriesgate a ser feliz. Arriesgate a ser feliz. Y tú ya estás lista. Tú estás listo, Tauro, para dejar ir. Para comenzar de nuevo. Para enamorarte de nuevo. Para vivir. Para ser feliz. Pero debes te cortar. ¿Con qué? Con tu pasado. Con tu pasado que mira dónde te mantiene. Es hora de escuchar a tu corazón. Es hora de dejarte guiar por tu corazón. ¿Qué te está diciendo tu corazón? Que hagas lo correcto. Que ya dejes de tapar el sol con un dedo. Porque tú sabes que esta persona no está lista para estar contigo. Tú sabes que esta persona te ama. Y por eso te mantiene con la esperanza. Pero tu corazón, tu corazón te está diciendo. Vamos, Tauro, es hora de que avancemos. Porque él o ella no viene por nosotros ahora. Porque no está listo. No está lista. Si más adelante tú y esta persona adentrar juntos, te alcanzará. Pero es hora de avanzar. Deja de victimizarte, cariño. Y déjate guiar. Porque el dejarte guiar, el abandonarte al universo, el abandonarte a lo divino, te va a llevar a lo que está destinado para ti. Y créeme que si lo que está destinado para ti, Tauro, es estar con esta persona al final del camino, quien estará esperándote será esta persona. Pero no tengas miedo de avanzar porque acá lo único que vas a hacer, dulzura, quedándote ahí, lo único que vas a terminar es teniendo una depresión. Si es que ya no hay un Tauro ahí, depresivo, tomando medicamento para poder dormir. Cuidado con esto. Nada ni nadie merece que estés así. Nadie en este 3D lo merece, Tauro. Avanza. Avanza. Vamos a ver qué más, cariño, te quieren decir. La justicia pronto llega para ti. Mira, deja estar a esa persona. Tú no eres que tienes que hacer nada. Te toca, dulzura, pararte y avanzar con tu vida. Déjale estar. La justicia divina, cariño, viene para ti. Así que, mi amor, dejas de estar a la defensiva contra el mundo. Que el mundo no tiene la culpa de lo que te está pasando. Ni tú tienes la culpa de lo que te está pasando. Ni esta persona tiene la culpa de lo que te está pasando. Simplemente, mi amor, aquí hay un aprendizaje. Tómalo y sácalo mejor de todo este dolor. Que el dolor es más fuerte, mi vida. Tenemos la enseñanza más grande. Y tú decide si quieres que ese dolor te mantenga en la oscuridad o ese dolor te saque hacia la luz. Tú decide, cariño. No te quedes en la oscuridad. No te quedes ahí. Avanza, cariño. Tú estás lista. Hay un Tauro ahí que está listo, está listo. Está lista para enamorarse. Tu corazón está listo para enamorarse. Pero tú todavía sigues ahí esperando que esta persona venga por ti. Por ahora no lo hará. No lo hará. Esa persona tiene otras cosas. Tiene otras cosas, mi amor. Purificación. ¿Ves? Necesita limpiar tus energías. Necesita purificar tus energías, mi amor. Necesitas avanzar para que puedas ser feliz. Necesitas dejar todo el dolor atrás. Y tú estás lista para eso, Tauro. Vamos, cariño, que tú eres fuerte. Uno de los signos más fuertes del Zodíaco. Eres tú, Tauro. A ti nada ni nadie te derrumba. Adelante, cariño, que tú puedes. Avanza, mi amor. Tauro, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerda ahí por Instagram, alguna Débora 1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Bye, mi amor.